Gracias Señor Gracias Señor por otro día más de vida Por esta fe que me acompaña Porque has creado en mi amor Gracias Señor Porque a pesar que te he fallado Siempre has estado aquí a mi lado Procurando mi salvación Gracias Señor Por tus maravillas Por la luz que alumbra el día Por las líneas de agua viva Gracias Señor Por mi nueva vida Porque me sobra la alegría Desde que te conocí Gracias Señor Por siempre darme tu consuelo Por tu amor que es eterno Y que me hace tan feliz Gracias Señor Por tu gran misericordia Porque aunque yo no te merezco Tú te dejas sentir en mí Gracias Señor Por tus maravillas Por la luz que alumbra el día Por las lluvias de agua viva Gracias Señor Por mi nueva vida Por mi nueva vida Porque me sobra la alegría Desde que te conocí Jesús Te queremos dar gracias infinita Por tu amor y misericordia Por este privilegio que nos das De alabar tu santo nombre Gracias Señor Porque te siento aquí en mi alma Tú eres aquí en mi peruanza Porque tú eres mi Señor Gracias Señor Porque tú eres mi esperanza Y en medio de mi alabanza Yo te proclamo mi Señor Gracias Señor Por tus maravillas Por la luz que alumbra el día 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 Gracias Señor Por mi nueva vida Porque me sobra la alegría Desde que te conocí Desde que te conocí Desde que te conocí ¡Suscríbete al canal! No puedo callar lo que Dios hizo en mí Con su amor me vino a rescatar Con toda mi alma yo le adoraré Porque Él me dio un nuevo corazón ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Nunca pensé que Dios me amaba tanto Porque viví muy lejos de su amor Hoy mi corazón siente su presencia Ya que con su amor mi pecado borró ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Gracias Señor Por el privilegio de estar conmigo Y yo contigo esté Quiero Señor Quiero Señor Para que te preocupes por mi salvación Para que te preocupes por mi salvación Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que te preocupes por mi salvación? ¿Quién soy yo para que te preocupes por mi salvación Y para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que te preocupes por mi salvación Una sola és laONEY Si caminébales Desde que voy junto a ti La tierra que piso es como espuma Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad te lo das tú Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Música Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en este mundo tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida No te olvides Gracias, gracias Señor, por la dicha de tu amor, gracias, gracias Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, gracias Señor, por la vida y bendición, por eso te canto, por eso te alabo, mi Dios. Estoy aquí para amarte y adorarte, Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, por el aire y el sol. Gracias, gracias Señor, por el pan de cada día. Gracias, gracias Señor, por el gozo que siento. Gracias, gracias Señor, por la vida y el sol. Gracias, gracias Señor, por la vida y el sol. Música Gracias Señor, por la dicha de tu amor Gracias, gracias Señor, por tu inmensa bondad Gracias, gracias Señor, por la vida y bendición Por eso te canto, por eso te alamo, mi Dios Estoy aquí para grabarte y adorarte Señor Jesús Gracias, gracias Señor, por el aire y el sol Gracias, gracias Señor, por el pan de cada día Gracias, gracias Señor, por el gozo que siento Por eso te canto, por eso te alamo, mi Dios Estoy aquí para grabarte y adorarte Señor Por eso te canto, por eso te alamo, mi Dios Estoy aquí para grabarte y adorarte Señor Jesús Gracias, gracias Señor, por la vida y adorarte Señor Jesús Te necesito para continuar Te necesito Te necesito en mi diario caminar Te necesito Te necesito en mi necesidad Yo te necesito Te necesito para continuar Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Oh sobre mi ser Renueva todo mi interior Y santificame Señor Te necesito para continuar Te necesito Te necesito en mi diario caminar Te necesito Te necesito en mi necesidad Yo te necesito Te necesito Te necesito en mi diario caminar Te necesito Te necesito en mi enfermedad Y yo te necesito Te necesito en mi vida 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 Música Señor, Tú me conoces Señor, Tú me conoces ¿Sabes si me siento o me levanto? ¿Conoces lo que pienso? ¿Sabes todo de mí? ¿Sabes todo de mí? ¿Sabes todo de mí? Música Señor, Tú me conoces Señor, Tú me conoces Todavía no he dicho nada Todavía no he dicho nada Ya sabes que diré Ya sabes que diré Sabes todo de mí Sabes todo de mí Sabes todo de mí Música 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 Te adorare Te adorare Te adorare En Espíritu y verdad Te adorare Te adorare Te adorare Te adorare Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Yo te adoro, Cristo Rey de las naciones, yo te adoro con amor y con fe vivas. No permitas, Jesús mío, que te olvides de este pobre y miserable pecado. No permitas, Jesús mío, que te olvides de este pobre y miserable pecado. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Pastor soberano, la obede aquí está. Que un tiempo perdido siguió la maldad. A tus pies se postran llenas de humildad. Música Música Esperado este momento Con mi paciencia y alegría Y poderte encontrar En la Eucaristía En la Eucaristía Tú estás presente De forma real y verdadera De forma real y verdadera Y mi corazón se alegra Al poderte recibir Porque en la Eucaristía Porque en la hostia estás Tú eres el pan de vida El que coma de este pan No tendrá hambre No tendrá hambre Porque en el vino estás Es tu sangre, mi Jesús El que beba El que beba De este cáliz No tendrá hambre El que beba Ahora Ahora eres cuerpo Y sangre Vives en mí Música Música Te rodillas Yo caigo Al contemplar tu bondad Música Cómo no te voy a adorar Música 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 corazón. Esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador. Amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Un mil desgracias demos a Dios que en una hostia todo se dio. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Gracias mil hecho, gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias. Y eres grande Señor mi Padre Y en honor a ti canto esta canción Y te doy adoración Tu grandeza es incomparable Y tu nombre por siempre alabo Señor Grande eres tú Grande eres tú Grande eres tú Señor Jesús Música Y la madre naturaleza Con las flores del campo alaban tu nombre Con toda la creación Tú creaste el universo Las estrellas, la luna que alumbran las noches Tú eres grande mi Señor Grande eres tú Grande eres tú Grande eres tú Señor Jesús Grande eres tú Música 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 Grande eres tú, grande eres tú, grande eres tú. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias te doy. Por tu amor en este mundo. Y en la cruz tú nos salvaste. Por eso gracias te doy. Gracias Jesús, mi salvador. Porque solo tú nuestros pecados perdonas. Gracias Jesús. Gracias. Gracias. Señor Jesús. Gracias. 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 Gracias.